Generalmente por un lado viene porque no hubo ofertas y por otro lado viene porque la gente que se incorpora en este trabajo, generalmente la albañilería es un trabajo que nunca se le dio mucha importancia. Creo que este curso es una herramienta, una posibilidad y creo que es un privilegio para el que pueda hacer esta capacitación de que se pueda formar para ocupar puestos en muchos lugares que se están necesitando hoy en día. Si aparte está movida la construcción hoy en día, especialmente cuando son oficiales de los municipios, que es importante que estén capacitados porque si no las empresas no los toman. Correcto, pasa eso que por ahí no han trabajado a lo mejor de nada, chicos jóvenes que nunca han inaugurado de nada y bueno, generalmente los toman de peones de albañiles y no es lo mismo que ya entrar a trabajar con un poco de conocimiento, saber de qué se trata, poder trasladar niveles, poder escuadrar muros, poder levantar paredes, revocar, que son, digamos, partes que lo hace a uno ser, digamos, un poquito superior en lo que respecta a la construcción. Me decías que te sorprendió que hay muchas mujeres encriptas. Sí, la verdad que estoy sorprendido en lo que es la construcción porque no esperaba y bueno, yo hoy charlaba con una colega y me contaba que la mitad de las personas encriptas son mujeres. Y yo, bueno, por un lado qué bueno de que se animen, no solamente en la construcción, en todos los aspectos, en todas las ramas que se van asomando hoy en día de capacitaciones, la mujer ha ganado como, digamos, esa libertad de poder largarse y enfrentarse a nuevos desafíos. Está buenísimo que se sumen a lo que es la capacitación de albañilería. Bueno, ¿qué necesita alguien para inscribirse? ¿Cuándo empezás? La capacitación se va a empezar a dar el jueves, la semana que viene. Va a ser jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes va a ser lo que es la parte teórica. Y los sábados vamos a hacer una recorrida en casas del Promuy, que están en distintas etapas, para que, bueno, los alumnos puedan formar parte del espacio, puedan reconocer el campo y, bueno, y también poder manipular alguna que otra herramienta, poder saber cómo trabaja en la construcción, poder pedir consejos también a la gente que está trabajando ahí en obra. Y, bueno, los invitamos a que se sumen a esta capacitación. Está bueno, porque en realidad a veces el albañil que van haciendo de chico, a veces cree que ya lo sabe todo y, sin embargo, hay muchas cosas para aprender. Sí, más en lo que respecta a la parte técnica, por ahí la lectura de planos, y después viene un montón de otra cosa, el tema de los cimientos. Digo yo, la construcción es, digamos, una etapa muy amplia, no es simplemente poner un ladrillo y mezcla, porque por ahí la gente dice, no, hay albañil, no pasa nada. Es un oficio que se requiere de tiempo, ganas y de conocimiento. Y ese conocimiento creo que es una oportunidad que, bueno, en este caso, el municipio ha dado para que la gente se pueda capacitar. Así que yo digo, aprovechenlo, hagan el curso, los cupos son limitados, no quedan muchos lugares. Así que, bueno, yo les puedo dejar un número de teléfono para que ustedes puedan compartir con la audiencia, para que la gente se sume, para que pueda hacer esta capacitación. Va a arrancar el jueves y viernes, el sábado vamos a hacer la primera parte práctica y en una etapa, que la idea es recorrer una casa que esté en sus principios y después irá el otro fin de semana a otra casa que ya esté en otra etapa y así sucesivamente, bueno, mientras lo que dure el curso, que son 10 clases en total de 4 horas de reloj y por ahí a lo mejor la extendemos un poquito más. La idea es que las personas que vayan a hacer la capacitación vayan con todas sus dudas evacuadas, que, digamos, que se saquen las dudas. Y aparte, esto le viene muy bien también a la gente que va a construir porque le da la seguridad que quien hace la casa está capacitado y va a tener una casa segura futuro, ¿no? Correcto. El hecho de por ahí tener conocimiento en lo que es la construcción te da la libertad de poder trabajar tranquilo sabiendo que lo que estás haciendo sabe por qué lo haces, porque por ahí pasa muchas veces en el tema de humedad que tenemos hoy en día, yo por ahí en la empresa de Servillacet salimos a trabajar a la calle, tenemos humedad en muchas casas, que pasa muchas veces ¿por qué? Porque el empleado a lo mejor lo mandaron a terminar un cimiento o no lo terminó como corresponde, la capiladora no la hizo como corresponde y eso a futuro es lo que genera la filtración, la humedad y todo ese problema que por ahí nos enojamos que decimos tenemos humedad abajo, bueno. El tema viene por ahí porque hay que arrancar bien desde abajo cada etapa de la construcción tiene que ser bien hecha como corresponde para que tengamos, digamos, un producto final bien acabado.